Hola a todos fanáticos de la WWE, les saludo aquí Ayo y les tengo un video aquí rápido o una imagen de cómo se verá WrestleMania 30 este domingo, una imagen increíble si la gente se preguntaba cómo se verá WrestleMania ya dejen de las dudas porque aquí tengo una imagen viendo y también le voy a un link en la descripción si quieren ver más imágenes de cómo se verá WrestleMania y cómo Triple H y Stephanie McMahon hicieron un video representando a la fanaticada cómo se verá WrestleMania 30, el set, cómo estará la gráfica así como la estatura, la escena, el ring, aquí tengo esta imagen clara y precisa que le muestra cómo va a estar WrestleMania 30 este domingo, increíble me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, cada año lo hacen mejor y está increíble yo me quedé con la boca abierta cuando lo vi, pero déjenme saber su opinión si ustedes piensan este estilo de WrestleMania 30, cómo se ve el ring la WrestleMania, como dice WrestleMania ahí en el medio dice WrestleMania y tiene 3X, WrestleMania porno no, mentira bueno, pero déjenme si me gusta para más, me gusta muy bien la gráfica, está muy bonito y no se pierdan que WrestleMania, no se olviden, WrestleMania en vivo este domingo mañana a las 8 empieza el show, pero el pre-show empieza a las 5 entonces no se olviden, déjenme su me gusta para más, esto fue el doble de Yoke y abajo les voy a dejar un link mostrándole todas las imágenes y un video de un video, no un video, unas imágenes mostrando cómo es WrestleMania 30 den su me gusta para más, nos vamos a ver la próxima, esto fue el doble de Yoke den su like, no se olviden, WrestleMania 30, el show de los inmortales estamos a poco, a pocas, pocas, pocas horas para este show ¿Quién ganará? es la pregunta, ¿qué pasará en WrestleMania 30? ¿Super estrellas que regresan? leyendas que regresan, rachas que se pueden romper campeonatos que se pueden cambiar de manos, muchas cosas pueden pasar en WrestleMania, déjenme su me gusta para más y nos veremos hasta la próxima, esto fue el doble de Yoke y como siempre, déjenme su me gusta para más, nos vemos, chao